El padre Julio César Ramos Ortega nació el 30 de julio de 1972 en Guadalajara, Jalisco. Hijo de los señores José Concepción Ramos Guzmán y María Amparo Ortega López. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en Guadalajara, Jalisco. Y en 1989 cursó la preparatoria en el Colegio Alonso Manuel Escalante y Escalante, en Guadalajara, Jalisco. Ingresó al Seminario de Misiones en 1992. Posteriormente estudió la filosofía y teología en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Fue ordenado diácono el 7 de octubre del 2000, de manos de Monseñor Marcelino Hernández Rodríguez, en el Seminario Mayor de Misiones Extranjeras en la Ciudad de México. Recibió el sacramento del orden sacerdotal misionero el 14 de julio de 2001, de manos de Monseñor Miguel Romano Gómez, en la parroquia San Gregorio Magno, en Guadalajara, Jalisco. En 2002 fue nombrado a compartir el Evangelio en la Misión de Japón. Posteriormente, en 2004 fue llamado a colaborar en la parroquia de San Pablo, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En 2016 fue nombrado párroco de la parroquia de Santa Marta, Huntington, California, y en 2020 fungió como superior en la Comunidad de Los Ángeles. En 2021 asumió como párroco la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la Lupita, en el Monte California. A finales del mismo año, Misioneros de Guadalupe decidió oficializar la presencia del Instituto en Estados Unidos, estableciéndose como Misión de Estados Unidos, de la que fue nombrado Segundo Consejero. En 2023 fue nombrado Primer Consejero de la Misión de Estados Unidos, cargo que desempeñó hasta finales del mismo año. En enero de 2024, para atender su salud, fue asignado a residir en la Comunidad de la Casa San José, en Tlaquepaque, Jalisco. Sobre su vocación misionera, el Padre Julio César comentó, Recibía en casa de mis papás la revista Almas, y mediante ella me informé de la existencia del Seminario de Misiones. Al concluir el ciclo escolar de ese periodo, asistí a un retiro juvenil misionero, en el Seminario Menor, donde surgieron muchas inquietudes personales que se acrecentaron e hice la experiencia del preseminario. Después, pedí que me aceptaran en el Seminario Menor y fui aceptado. Le agradezco a Dios el don de la vocación, y sobre todo, la bendición de tantas personas que me han acompañado en este itinerario vocacional misionero. A todas ellas, que Dios les bendiga siempre. Que descanse en paz. Gracias. 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 Gracias.